Al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, el Festival Calaverandia, que pretende realizarse en el Parque Metropolitano, le parece un evento positivo y exitoso. Sin embargo, ante la existencia de quejas de vecinos aledaños al parque, afirmó que se les debe escuchar y atender. Alfaro Ramírez asistió al informe de actividades del senador jalisciense del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, donde fue entrevistado y ofreció que revisara el tema con el administrador de la Agencia de Bosques Urbanos, Jorge Israel García Ochoa. Un tema abierto al diálogo, a escuchar a los vecinos y a tomar la mejor decisión. Creo que es un evento positivo que ha tenido mucho éxito en su otra ubicación, pero buscaré a la Agencia de Bosques para ver cómo está el tema y cómo se pueden aclarar dudas y tomar la mejor decisión al respecto. Sobre la propuesta que le hizo el Consejo Ciudadano Metropolitano para que el nuevo director o directora del Instituto Metropolitano de Planeación se elija a partir de una convocatoria pública para que sea alguien con perfil técnico y ciudadano, el titular del Ejecutivo dijo que esa decisión se tomará en acuerdo con los alcaldes metropolitanos. Todas las propuestas se escuchan, se atienden, pero la invitación a quien será el próximo titular o la próxima titular es un asunto que se planteará en consenso con los presidentes y la presidenta municipal de la ciudad y con un servidor y confío en que esta misma semana podamos tener un acuerdo para el nuevo titular. Otro tema que se le preguntó al gobernador fue sobre la detención en Tapalpa de Eric N., alias El 85, a quien se considera el cofundador del cártel Jalisco Nueva Generación. Solo explicó que fue enterrado del operativo para su captura, pero ese tema por protocolo debe precisarlo la Secretaría de la Defensa Nacional. Con imágenes de Rubén Fraire, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.